Vamos a ver en este tema los modelos constitutivos en el que soporta el programa SIP para modelizar redes de flujo. Son dos, flujo en terreno saturado y flujo en terreno insaturado-saturado. ¿En qué consiste un terreno saturado? Como todos sabemos, un terreno saturado es aquel en el que todos los poros están llenos de agua. Es decir, el suelo está formado por una fase binaria, partículas minerales y agua que contiene todos los huecos que existen entre esas partículas minerales. ¿Qué parámetros nos hacen falta para definir el modelo e implementarlo en el programa SIP? Necesitamos definir la conductividad hidráulica, es decir, coeficientes de permeabilidad, ratio de conductividad, en el caso de que exista anisotropía, es decir, haya una dirección, dos direcciones perpendiculares, los cuales tienen un diferente valor de permeabilidad, por ejemplo, en suelos estratificados podemos tener una conductividad horizontal distinta de una conductividad vertical. Y eso queda reflejado dentro del ratio de conductividad. Dirección, en el caso de que exista un sistema estratificado pero esté inclinado, pues también podemos contemplar este hecho en el modelo. Contenido de agua saturada, ahora definiremos este concepto. Módulo de compresividad volumétrico, que en principio es un valor asociado a fenómenos de consolidación. Y función de conductividad de aire en poros. Esto en principio no lo activaremos debido a que suponemos que en terrenos saturados todos los huecos están llenos de agua. Y no hay movimiento de aire porque, evidentemente, no hay aire. ¿Cómo se define la conductividad hidráulica o permeabilidad? Se define como la capacidad de un material, en este caso un suelo, para dejar pasar a través de él un fluido. Evidentemente implica dos cosas. Una, que ese fluido se pueda mover, existencia de huecos y que la estructura del suelo no sea afectada por ese movimiento del fluido. ¿De dónde podemos obtener la conductividad hidráulica o coeficiente de permeabilidad? Hay tres caminos. Ensayos de laboratorio, los cuales contemplamos ensayo de carga constante, ensayo de carga variable. Ensayos de campo en superficie, por ejemplo Matsu y Hefeli. Ensayos de campo de sondeos, como son los más conocidos, Lusión y Lefranc. Y aquí he puesto una tablita para que veamos los intervalos asociados según los diferentes tipos de materiales. Encontramos la arcilla, que tiene valores menores, de 10 elevado a menos 9. Y la grava, valores mayores, mayores de 10 elevado a menos 2 metros segundos. ¿Qué se entiende como contenido de agua saturada? En este caso, el concepto de contenido de agua saturada viene reflejado por esta expresión, que indica porosidad por el grado de saturación. Evidentemente, como estamos en un solo saturado, este valor es constante e igual a 1. Por lo tanto, correspondería con la porosidad. En terrenos no saturados, este valor es variable. Por lo tanto, este concepto también lo definiremos de reforma y también sería variable. Para solos saturados es constante y para solos insaturados es una función. El módulo de compresión volumétrico se define como la pendiente de la parte positiva de la función de contenido volumétrico de agua. Es decir, sería esta gráfica, que es una función tipo, digamos, entre el contenido volumétrico de agua y la presión de poro, tiene una parte de presiones negativas y una parte de presiones positivas. Pues bien, la parte de presiones positivas, la pendiente, correspondería al módulo de compresividad volumétrico. Este módulo de compresividad volumétrico está asociado, como todos sabemos, a fenómenos de consolidación. A parte temporal, al dominio temporal de los fenómenos de consolidación. Y además está asociado también a regímenes transitorios. Desgraciadamente, no podemos implementar la versión student. Es decir, será un parámetro que no utilizaremos en esta versión. En lo que respecta a ratio de conductividad, que es un valor reflejo de la isotropía, cuando tenemos un flunestrato, tenemos una dirección vertical y una dirección horizontal, en el cual la permeabilidad vertical es distinta de la permeabilidad horizontal. Pues esto, evidentemente, se refleja en una relación entre ambas. Y luego, otro concepto de dirección, como te he comentado antes, nos indica, por ejemplo, si existen estratos inclinados, pues una dirección preferente en la cual este eje estaría inclinado. Este eje estaría inclinado en la dirección de esos estratos. Vamos a pasar ahora a los parámetros que definirían el flujo del terreno insaturado. Conforme un suelo va perdiendo humedad, pues esta conectividad, esta facilidad, por ejemplo, el tema es esta gráfica, todos los huecos están llenos de agua, todos los caminos están llenos de agua, pero de pronto se produce una bajada de la humedad. Ya hay interrupciones y el agua solamente se puede mover a través de ciertos caminos. Evidentemente le cuesta más trabajo, la velocidad de movimiento es menor, y podemos llegar a este caso extremo, en el cual la mayoría de los canales, de los conductos, está interrumpido. Entonces el agua, evidentemente, le cuesta mucho trabajo desplazarse. Desplazarse porque tienen pocos puentes. Entonces, estas interfaces aire-agua, por ejemplo, en este caso, se desarrollan presiones capilares negativas. Es decir, la presión de poro, que es positiva, pasa a ser, en parte, presión negativa. En ciertas zonas, presión negativa. ¿Qué parámetros definen este modelo? En el caso de suelos saturados había conductividad hidráulica. En este caso, función de conductividad hidráulica. Rato de conductividad, exactamente igual que en el caso de suelos saturados. Dirección, exactamente igual que en el caso de suelos saturados. Función de contenido volumétrico de agua, que también se aplica a flujo transitorio. Es decir, que no lo contemplaríamos en la versión STUDE. Y función de conductividad de aire en poros. Sí, incluimos una opción también, en este caso, sí se podría utilizar del movimiento, tanto del agua como, que definiría estos conceptos de aquí, como del aire a través de los poros, que también podemos movilizarlo. Pero a nosotros nos interesa únicamente la parte de movimiento del agua. Por lo tanto, no lo implementaremos. Función de conductividad hidráulica. Este concepto es similar al de conductividad hidráulica, que en el caso de suelos saturados es constante, pero aquí no lo es. ¿Por qué aquí no lo es? Porque depende, esta conductividad, es decir, la permeabilidad va a depender de la presión de poro. En este caso, lo medimos de distintas maneras. Hay autores que definen la dependencia funcional de la conductividad hidráulica en función del grado de saturación, en función de la húmeda y en función de la succión. Que es el modelo que utiliza SIP para definir la dependencia entre la conductividad hidráulica y el estado de humedad del terreno. ¿Cómo se obtiene esa función de conductividad hidráulica? Se obtiene experimentalmente. Pero también se puede obtener de forma indirecta. Hay un método, a través del cual se puede obtener la curva de contenido volumétrico, a partir de la curva cronométrica, y obtener la función de conductividad a partir de esa curva de contenido volumétrico de humedad. ¿En qué consiste la función de contenido volumétrico de humedad? Relaciona el contenido de agua en poro con la presión de poro. Es decir, estaremos relacionando qué parte de esos poros están llenos de agua, qué volumen de poro está lleno de agua en función de la presión de poro. Se puede obtener de forma experimental o a través de la curva cronométrica de suelos, como he comentado en la transparencia anterior. Y aquí puedes hacer una bibliografía básica, fundamentalmente el texto que viene en el programa.